Un nuevo video aquí en los Gokars, les prometimos ChileTV, suscríbanse Aquí andamos los Gokars Vamos a ganarle aquí a mi Chile A mi Negro A mi Yang Aquí en los Gokars Más buenas carreras Vamos a meterle patas Y aquí estamos los Gokars Como les prometimos Otra vez no se pudo, pero aquí estamos Aquí andamos, no No es lo mejor Pero corren bien Aquí voy a competir contra A mi Negro Voy a enseñarles lo que es manejar Lo que no veo medio Lo que no veo medio Lo que no veo medio Vamos a ver que tarda A ver si me da competir ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Próximamente iremos a Santa Fe Así que los eléctricos que están más chidos todavía Se nos pulsaron las manos Se nos unieron las piernas también Se nos duelen los dedos ¡Suscríbete al canal!